hallar la razón de una progresión aritmética de 16 números si el primer término es 46 y el último término es 181 esta es la fórmula que se utiliza para todas las progresiones aritméticas donde n representa el número de términos o sea cuántos números tiene esta progresión aritmética acá dice progresión aritmética de 16 números así que n 16 ahora reemplazamos primero acá a sub n que viene a ser el último término el enésimo término que por dato es 181 así que 181 reemplazamos igual ahora quién es a 1 es el primer término primer término es 46 así que va 46 más abrimos paréntesis y adentro dice n menos 1 o sea 16 menos 1 que sería 15 afuera está el r que es la razón que tenemos que hallar esto tenemos que despejar porque está aquí el r así que el 46 se tiene que ir para este lado primero el 181 que ya estaba ahí se queda el 46 que acá tiene signo positivo porque no se le ve su signo se asume que es positivo se traslada para este lado así que sería menos y siempre que cambia de lado debe cambiar el signo acá se quedó solamente 15 r 181 menos 46 sería 135 igual acá 15 r como 15 está multiplicando porque está pegadito el que multiplica siempre se traslada para el otro lado dividiendo o sea a la parte de abajo ahora dividimos 135 entre 15 la división sale 9 así que la razón que estamos buscando es igual a 9 más vídeos en esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción